¿Rita? Sí, ya empezó Buenos días queridos espectadores Hoy día les presentaremos Una querida entrevista Con nuestro querido Oso Ya ustedes lo conocen en nuestro querido DVD infantil De cabros culiados Aprendan a leer Así que Comencemos Oso, ¿qué edad que tuve antes de que Fueras tan famoso como ahora? Yo antes Era un esclavo Un esclavo ¿Y por qué eras un esclavo, cariño? Era pobre Y soy negro No, 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 ya Ahí, ahí, ahí Más arriba, más arriba Ya Ya Por eso ¿Y qué pasó con tu familia? Los tuve que matar Pero yo puedo Ya estamos frente a un asesino No Pero yo puedo ser tu madre Oh, no Oso degenerado Maldito, infelice No Aunque me diga que esto es invidado Es invidado Maldito, muere Maldito, muere Con este oso Y siento que En verdad Me van a echar del trabajo Bueno, a ver No Maldito, muere No Maldito, muere Maldito, muere Gracias.